La organización que estamos haciendo es el taller Rodríguez y Memoria, Nicolás Ferreguetti y Omar de Benito. Ellos son también miembros y coordenadores de Primera Argentina, que somos los encargados de gestionar todas las patas que tiene el proyecto de Primera y que ahora ustedes van a conocer. Esta actividad, como saben, tiene dos instancias. Esta charla de hoy, mañana va a continuar en las 10 de la mañana, en el Museo de la Memoria, en donde nos vamos a encontrar con los alumnos de 4 o 5 años de la Escuela Soldado Argentino, y ahí ya vamos a poner en práctica algunas de las cuestiones que hoy ya estamos viviendo ahora. Es una experiencia que para nosotros es un punto de partida, digamos. Tanto para ellos, que ya lo estuvimos hablando, en el sentido de poner en común una institución educativa formada, una institución educativa como la nuestra, que es más experimental y aunque no tiene tantas tradiciones, es un taller que intenta dar el marco de interdisciplinariedad, en el sentido de nuevas tecnologías, al mismo tiempo recorrido por la historia reciente, y un aspecto intergeneracional, en donde están los jóvenes y los adultos trabajando conjuntamente para poner en valor los contenidos del museo. Así que bueno, ese es más o menos el marco que le estamos dando, y saqué con el provecho. Bueno, de, bueno, de, 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 de coherente con esto de lo que voy a hablar, entonces voy a decir que no voy a decir nada necesariamente, sino que vamos a tratar de compartir cosas. En realidad estoy acá porque quiero compartir su historia. Bueno, estoy aquí porque soy una adulta mayor, que a la vez es licenciada en sí, en televisión y en su cuenta, pero no me descubrió que se había quedado sin la fe, que se había quedado sin la fe, que se había quedado sin la fe, ¿verdad? Que de un balón que no le ha pasado a visitar, que le ha empezado a visitar, que le ha empezado a visitar. A los últimos dos años, el gobernador de la provincia de Córdoba ha decidido mucho dejar de ser empleada de la provincia y a los últimos dos años en julio. Yo estoy encargado de hacer lo que no es el artículo de salud, que no es el artículo de salud. Yo estoy encargado de hacer lo que no es el artículo de salud. Yo estoy encargado de hacer lo que sería la cultura libre, con su uso laboral de la verdadera de la vida. No puedo absolutamente nada poder llamar, quiero moverme haciendo lo que hago. Y trabajo, porque necesito, hacer alfabetización digital de la nutrición. Y formar a formadores, alfabetizadores de la nutrición. para que nos entendamos en el lado de la problemática los estudiantes no quieren saber lo que no para qué se entere no es simple la historia y voy a dar un ejemplo para escribir a la importancia que tiene en hablar de los estudiantes en realización y de derechos en nuestro país la educación hasta la educación en el caso de los adultos mayores depende del ministerio de la sociedad no existe lo que sería una comparable la pedagogía que nosotros llamamos pedagogía para los adultos mayores no existe una edad de la vida no existe una educación de los otros para los adultos mayores pero lo que es peor les voy a dar dos ejemplos en el banco francés como en el banco de Córdoba si cualquier adulto mayor va a ventanilla a poner un caso le dan cuatro puntos menos por no saber utilizar un tarjetón por no saber utilizar un tarjetón por eso es una ocasión por la solicitud de los adultos mayores que pagamos los mismos impuestos a la que todo el mundo porque merecemos estar porque así lo firmamos como país en el año 25 en el Congreso de México en utilizar la educación permanente y porque así se habla de esos derechos como el derecho de los adultos mayores de la educación permanente en la última reunión de Brasilia cuando se determinaron y acordamos en los derechos humanos de los adultos mayores más allá de eso cuando vivimos en este mundo descubro básicamente y voy a contar de qué mi mamá descubro que se trata de los hermanos mayores que todo aquello que nos habíamos formado y me van a entender cuando pasamos viendo la historia estoy tratando de comentar la historia se venía abajo y que todo se trata de compartir saberes no empezó así la historia la historia se nos contó de tal forma que había alguien con mucho poder que tenía la concentración de los saberes y porque un estado bueno decidía que esos saberes deberían caer sobre mí así caían de la misma forma sobre todo los que nos acercábamos a la escolarización mirando la realidad de hoy y mirando aquella me empezaron a surgir ideas una de ellas fue realmente qué cierto era aquello de que para poner orden a los locos se los encerraba y a los niños se los sentaban una de las cosas que estudié desde descender allí en ese espacio donde todos tenían gente de 30 años era que nadie sabe todo nadie sabe nada todos sabemos saber y cuando descubro eso también descubro que me era muy común recibir de mis padres y a veces sentir yo misma que esos saberes que habían buscado que ya no me daban poder las cosas habían cambiado sentía que ni siquiera tenían valor para nadie y empezaba mis nietos no me escuchan mis nietos no saben quién soy mis nietos no les interesa de dónde vino el catarabuelo entonces empecé a pensar de qué forma esos saberes pueden llegar sin pertenecer y entonces empecé empecé a caminar diciendo modificando aquello que dijo Martín y empecé a decir que en la vida había que tener vida ahora plantar esperando la voz y escribir la vida que todo eso que teníamos podíamos fijarlo para que teníamos la oportunidad gracias a las tecnologías de dejarlo para que no sea la vida esa posibilidad no la tuvieron nuestros abuelos lo que no escuchamos de ellos también se perdió nosotros tenemos la oportunidad de dejarlo pero lo que es mejor más que una oportunidad es un derecho que no se perdió cuando nosotros salimos de ese momento hermoso que fue el momento de sociabilizarnos cuando teníamos cuatro o cinco años y entramos a compartir con otros compartiendo realmente nadie ninguno de los niños que con nosotros se sociabilizaba era más que otro y veníamos de una familia donde todo se construía de tal forma en cada cumpleaños uno llevaba la torta otro llevaba las papas finas todo era construcción donde nada valía más que nada y donde lo importante era compartir el poder con nosotros de ese mundo donde éramos todos iguales donde jugábamos donde creábamos y donde crecíamos si no nos producía en un mundo donde desde debemos saber se bajaba a la verdad a todos o igual cuando en realidad eran todos mismos y por eso aquí se refiere a los locos y a los encierras y a los niños y a los saludos y ahí en March empezamos a soñar en acumular conocimiento para ir para llegar a esa manera y ser los poseedores y ser los poseedores de un poder que nunca conquistimos porque en medio de todo esto y por suerte apareció la tecnología aparecieron los chips apareció una PC y se armó lo que se hagan el docente dejó de ser el único que poseería en los saberes que la realidad más allá de que nos pusiéramos en la obligación de pensar que hacíamos nos dio vuelta la cabeza nos dio vuelta la cabeza y hoy hay saberes de los niños superiores en algunos ámbitos a los nuestros y saberes nuestros superiores en algunos ámbitos a los niños y decir y ser ¿a qué nos llegó esto? a una nueva realidad que es creo el paradigma del siglo XXI el paradigma que enamoró y el paradigma que la sentimos y pedimos y es el conocimiento es una construcción es una construcción entre todos que el conocimiento no le pertenece a nadie que el conocimiento es un bien común que nadie que tiene una idea la tiene desde cero sino que la viene tomando desde una realidad y un entorno en el cual se desarrollan todos y tiene el cual estuvieron otros y ya están ciclos y ciclos atrás ¿cuál es la gran diferencia y la gran posibilidad de nuestros niños y nuestra obra defender lo que no discutimos cuando nosotros seramos niños y era la singularidad ese proceso de masificación acrítica que producía la educación entonces debemos divertirlo por un proceso de singularización donde cada uno por singular sabe distinto al otro y tiene el derecho y el deber de dejar eso que sabe porque si no lo deja se lo llevó y fue otro esa es allí donde con motivación es allí en ese descubrimiento de con motivación la verdad yo no le cuento si manejan tecnología si están apasionados si no manejan cuenta la relación de ustedes como lo sabéis con la tecnología si no manejo algo de tecnología no todo me gustaría a lo mejor profundizar algo para el tema de lo que es clases y correcciones en la parte de blogs pero eso con los espacios multimedial eso hice algunos cursos de laboratorio que era vos para armar material corrijo mucho digamos trabajo digamos o sea más que todo con media y eso le tardaba páginas pero me gustaría pero todo es tiempo y dedicación de todos tienen tecnología o al mundo no gusta todos son de tecnología cuando yo me relaciono con la mayoría de adultos mayores es una primera pregunta y es si usan tecnología si eligen usar tecnología y ¿cuántos de ustedes dicen que se dice o no? oye que dicen no que dicen no les pregunto ¿por qué no usan tecnología? entonces empiezan con los mitos que suelen de los temores que una cosa que trato siempre de tratar que tiene que ver con el conocimiento es que una cosa es elegir no usar computadora no usar tecnología yo puedo hacerlo porque puedo elegir usarla lo que la mayoría de los adultos mayores con temor hace es no saber usar tecnología y al no saber usar tecnología no puede elegir usarlo con todas las libertades que se pierden con todos los riesgos que existen el conocimiento hace libre el conocimiento me da posibilidad de la elección cuando cuando como menos a mí hace unos años se me preguntaba que era el cuadrado feliz un cuadrado que era verdad yo he un cuadrado feliz si veíamos eso jurábamos y perdurábamos ¿quieren pararlo al rojo? si cuando veíamos eso jurábamos y perdurábamos que era un cuadrado de la roja si resulta que nos juntábamos y cada uno que había que se trupe un cuadrado en especial sumándose si a nosotros componía lo que en realidad teníamos frente a nosotros que era un cubo en ese cubo que tenemos ahí faltan dos visiones todavía ese es el dolor del cubo ese es el dolor de la verdad una forma de resumir esto que tengo a mi modo y perdón si no no es de todo correcta esta vez la única verdad que me quedó en este proceso que he hecho es algo que dice más o menos así que si la verdad existiera estaríamos más cerca de ella cuanto más que nosotros cuando llegamos a la vida porque también la verdad son las cosas el conocimiento porque el conocimiento es una construcción cada uno de nosotros somos únicamente y exclusivamente una visión particular y singular del conocimiento y eso digamos esto que discutí es ese paradigma del que creo que es el nuevo siglo y que es el que permite acercarnos a la tecnología y al conocimiento en un lugar en un lugar distinto que se parece más si alguno de los que dio a lo que fue el collage de nuestros primeros años cuando nos juntábamos cinco, seis, siete ocho con papel de diario los papelitos que encontramos y nos juntábamos así con un poco de barco con un poco de engrudo armábamos a ellas esto se apagaba de la actividad construir es una actividad en el construir emergentes donde fue una hoja más un papel y no era una hoja más un papel sino una emergente que lo superaba superaba el que todo eso cuando hablo del nuevo paradigma hablo de traer aquella lógica del collage donde nos expresábamos desde quienes somos desde lo que pulsa y todos juntos con lo que teníamos allí traernos a la nueva idea de todas formas allí dentro está todo hay muchísimo más papel y que nosotros podíamos tener mediante y de colores tenemos palabras tenemos imágenes todo está allí la lógica es creativamente y es la singularidad críticamente construyamos nuevos collages con todo lo que tenemos para eso hace falta todo lo que está allí libertad para usarlo y libertad para conectar a los amigos por eso cuidamos al Estado de colección libre defendamos la cultura libre donde nadie se apropie como hace mucho de ningún conocimiento y pongamos a trabajar lo que no quejamos ahí faltará lo que no hagamos faltará el conocimiento como Wikipedia de lo que vamos a empezar a hablar ahora son conclusiones y se confiere por acción o provisión siendo un efecto muy extremo si nace un niño y muere sus padres para lo que vamos a hacer sin duda va a ser muy distinto por la ausencia de sus padres Wikipedia será mejor cuando volvemos cuando volvemos en construirla porque obtendrá más visiones será más completa y si contribuimos y trabajamos en ella dejaremos de dudar de ella porque no no seríamos mejor no sé si más o menos queda claro lo que venimos diciendo de eso estamos hablando el conocimiento es una construcción que nos pertenece al conocimiento ¿qué es mi diferencia? es construcción colaborativa del conocimiento ya vamos a ver después que Wikipedia transcurre sobre un software que se llama es un software libre que se llama que crea por detrás toda una cultura que es la cultura de la colaboración que en cierta forma dice que lo hecho por dos es mejor que lo hecho por uno que la historia está en colaborar en modo que es el ser humano esa es la lógica que está por detrás de Wikipedia que es Wikipedia los chicos en algunos casos me van a ayudar y van a hablar mejor que yo de Wikipedia es un proyecto de la Fundación de la Media es una fundación de Estados Unidos que está en Estados Unidos que se arriesga por las leyes de Estados Unidos que no solo lleva adelante en Wikipedia sino otros proyectos un diccionario un repositorio de imágenes de multimedias diarios y de bueno varios proyectos hoy vamos a centrar un poquito en Wikipedia nace con el objetivo de querer distribuir la encetopeia libre de seccional calidad a cada persona de la meta en su idioma nace en la lógica de expertos que trabajan en YouTube nace ya por el año 2001 hasta que sus fundadores que están ahí a vez que crecía con esta lógica de los expertos que cargaban contenidos y crecía muy lentamente deciden experimentar y abrirla abrirla a la edición y a la colaboración y a la carga de contenido de gente y descubren ¿cómo se me lo fue en el 2004? no ¿el 2001? bueno o sea yo lo pedí que estaba antes no acuerdo descubren entonces que empezaba a crecer a crecer a crecer y así nace el punto de este con esta ambición de abrirse a todos para que todos colaboren y todos a poder vivir utilizan solo el libre de los Estados Unidos y ese es absurdo que una un proyecto de los que están de nuestra ley usara lo que nosotros llamamos consuelos activativos el hecho de que sea un fondo libre sobre todo y Wikipedia da muchísimas garantías una de ellas ¿cuál sería el que dará en Wikipedia? una de ellas que puedo señalar yo personalmente es Wikipedia la construyen los voluntarios o sea las personas que se sientan con ganas de escribir artículos de lo que ellos creen que pueden aportar al ser software libre el software por el que Wikipedia se sostiene también permite que esa misma comunidad pueda modificar el software de una manera totalmente libre para mejorarlo y optimizarlo porque por el software no solamente lo usa Wikipedia usa un montón de otros proyectos es más si no me recuerdo hay un par de municipios municipios en la provincia de Santa Fe que una parte del portal de comunicación con el ciudadano está hecho una wiki por la postura sobre ok el Estado por ejemplo decide poner una página y distintas personas pueden acercarse a ese lugar modificar el contenido y aportarnos uso en el ser software libre tenemos la ventaja de que dentro de esa gran comunidad voluntarios hay expertos hay gente que son estudiantes de primaria estudiantes de secundario doctorados gente que tiene muchas especies de utilizaciones y también hay desarrolladores hay gente que quiere aprender a desarrollar software entonces que tienen que sentarse a optimizar de alguna manera como por ejemplo hacerlo más accesible para personas con discapacidades auditivas o noticias y el software se puede modificar para hacerlo más accesible en ese sentido etcétera por coherencia con el software mañana nos ve los jueces ahora vamos a dejar que se privatice la herramienta base que sería metafóricamente el engrudo de nuestro colage vamos a dejar vamos a dejar que le pongan patente vamos a permitir que cualquiera se apodere de la herramienta fundamental la herramienta por la cual nosotros comunicamos con la herramienta de la herramienta de la máquina podrán dejar de existir que hay en ese sentido que hay en ese sentido de nosotros el software libre nos garantiza libertad libertad que hoy tenemos por ejemplo si somos cabreceros para afilar la conchicia que usábamos sin tener que se le tiene el permiso en la vida para modificar la forma si nos sirve mejor para cortar un bife o si nos sirve a los dos de hueso cambiarle el mando si nos se acomoda nuestra mano la tecnología es mucho más que la herramienta encima entonces con mucho más razón es imposible imaginar a futuro nuestros descendientes sin estar relacionados con la tecnología en vez de hoy y hacia adelante hay que responder el software libre porque se da la libertad que tenga para comunicarse con la tecnología si el software libre y abierto no podrá hacer lo mismo que hace con otro también o que hace muy en el mundo para la audiencia con los herramientas lo puse en rojo me agarro una vez por ejemplo que he insistido y a lo mejor a los chicos de por el año yo defiendo Wikipedia porque es conclusión colaborativa de conocimiento y porque es conocimiento libre si mañana si mañana por cualquier motivo Wikipedia dejar de ser libre por ejemplo porque los bibliotecarios aquellos que la controlan comienzan a mostrar tendencias o la fundación o la fundación comienza a poner límites yo dejaría de ser libre porque yo no defiendo el conocimiento defiendo el conocimiento defiendo el conocimiento construido por la verdad no sé si de ser libre bueno solo como un detalle que les quería comentar hace muchos años cuando hicimos partida Wikipedia en el año 2003 se trataba de cómo financiaban Wikipedia es una pregunta que surge o sea cuando tenés un pequeño proyecto alguien tiene un servidor y lo esperás ya cuando está en el 2003 había crecido de 100 artículos a 20.000 30.000 artículos una cantidad de gente que necesitaba tener servidores temas que pudieran exportar a todas las categorías que necesitaban y se hiciera en ese momento la idea de que Wikipedia fuera financiada a través de publicidad y en ese momento cuando se propuso solo como idea ni siquiera se pudo hacer algo concreto la idea de que Wikipedia estuviera como publicidad en el caso que sería Wikipedia publicada por Coca-Cola Wikipedia publicada por Microsoft como los artículos sobre Max o sobre Coca-Cola sobre el gobierno de ese país que tenían que estar tratados obviamente no van a poder tener la libertad editorial de exprimir de lo que sea entonces cuando surgió esa acción la comunidad de Wikipedia se reveló dijo nosotros no vamos a participar de esto porque nosotros no creemos que el contenido es libre y no puede estar financiado por publicidad en ese momento en ese momento la comunidad en español se reveló la plataforma que compió todo el contenido que había en Wikipedia en ese momento y lo llevó a otro sitio como Wikipedia o sea como argumentos entonces son libres que el contenido también es libre pudieron copiar todo el contenido y mantenerlo para él en el caso de que si Wikipedia algún día decidía auspiciarse con sistemas de pagos o con publicidad iba a tener siempre una copia que va a estar libre y acuita y financiada bueno ahí que va a estar como financiada ese proyecto actualizado permanentemente también hubo gente se hizo un backup y comenzó toda la gente que estaba en Wikipedia en español en ese minuto miró en el trayecto de hecho cuando vos caes los y la gráfica de crecimiento de todas las Wikipedia es toda la fin digamos exponencial la Wikipedia en español llega al año 2003 y se mantiene en un stand-by por un año un año y medio y después comienza a crecer cuando ya se cerró este capítulo cuando la fundación comenzó a hacer sus tratados por organizaciones de gente anónima y cuando ya Wikipedia comenzó a establecerse como un proyecto viable ahí reciben toda la gente que había mirado el otro proyecto de la enciclopedia libre vuelve a Wikipedia entonces queda como así el español queda un poco resagado es una muestra de cómo la propia comunidad tiene también la manera de que esto es nuestro fin de verdad no es Jimmy Willis trabaja todavía en la fundación y todo eso pero él no es el dueño de Wikipedia tampoco soy yo que trabajo a Wikinar Argentina o sea los dueños de Wikipedia es la ciudadanía en conjunto por eso que también la defendemos como tal y que se mantiene por formaciones de gente de todo el mundo que donan el promedio de 100 pesos en lo que dura en lo que donan digamos de Estados Unidos de Alemania es una moto de miles y miles de personas para que Wikipedia se sostenga y estamos bastante bien en ese sentido pero bueno hoy sí se lo he escuchado ¿qué es la pregunta? que ¿cuál es la conclusión que podrás sacar de esto? el libro de la pérdida de libertad de todos nosotros de la pérdida sino de todo lo que hacemos hoy en la web ya sea privatizando sin que nosotros tomemos conciencia de esto no tiene no hay el libro que se supone que es las libertades no son que se suponían tales o cincuenta que no solo son no es la libertad sino sino que va a ser tanto permítaseme ahora utilizar la Wikipedia para aclarar cuando nos interesaban en la lectura y escritura se nos alfabetizó entonces quedó un rezago muy grande del alfabetismo estructural cuando surgió el mundo de los multimedia quedó un rezago muy grande el orden mayor que el otro de alfabetismo un lenguaje del delizón basta con ver que hasta el día de hoy tenemos que explicar que de la caja vos van a salir la verdad esto nos tiene que enseñar que cuando hablamos de libertad de uso y de peligro depende de esa libertad cuando hablamos de privacidad y de perder la privacidad estamos hablando de afrontar críticamente y no inocentemente por lo tanto alfabetizado sabiendo que es lo que estamos haciendo cada vez que apretamos un botón en la computadora cada vez que llamamos una página cada vez que editamos un vídeo cada vez que llamamos que buscamos algo corrupto y eso es una indicación que hago a los facultados libre hay una gran diferencia en lo que sería la brecha digital entre tener habilidades instrumentales y tener una posición crítica frente a la tecnología la diferencia es ser alfabetizado o no ser alfabetizado la diferencia es ser consumidor de tecnología o ser creador de tecnología no sé si estoy siendo clara pero si de todo lo que hable que hable hoy queda que ¿es sido clara en eso? yo me quedo contenta y me encantaría saber si cada uno de ustedes tiene conciencia de lo que está haciendo cada vez que aprieta un botón en la computadora porque la vida se trata de conocimiento y el conocimiento se trata de la vida el conocimiento se adquiere en libertad y el conocimiento construye libertad el reto yo no me voy a mostrar pero el reto de las generaciones que vienen será el reto de la lucha por las libertades y por la capacidad en la vida pero es una lucha que es la que tenemos que ser conscientes y que tenemos que comenzar hoy y mucho más urgente de lo que en general tenemos que decir ¿qué es Wikipedia? Wikipedia es una estropea web ¿qué diferencia hay que sea web o que sea de papel? la estropea web no tiene no hay un elemento físico en la computadora y otra de las grandes ventanas que tiene y en general los docentes más despiertos cuando yo era docente me hubiera encantado de tener es que permite los cinco vínculos vínculos internos y ver vínculos en la computadora ¿qué era la forma de evaluar que tenían los docentes para nosotros como docentes hacia los amigos si no descubrieron si había si sabían encontrar la cantidad de variables que influían en la resolución de un problema doy un ejemplo yo les puedo decir a cualquiera de ustedes ahora tomemos la computadora tomemos un quiterio nada más que un quiterio quiero saber quién de ustedes resuelve más rápidamente cuál es la mejor forma de levantar una pared de un metro por dos metros en el medio de la calle con un círculo determinado quien se acerque más a la resolución de ese problema será quien sepa elegir entre un ladillo u otro una algamasa u otra una forma de ensamblar todas esas son variables las variables que digamos que nos hacían sabios no era la comunicación de conocimiento sino cómo lo hacíamos interpretar esas variables que son los impervínculos que hoy tenemos en la universidad tienen la mejor forma de descubrir hasta qué punto aquellos con los que estamos entablando un proceso de enseñanza aprendizaje de conocimiento de los que estamos en la universidad una de las grandes muchas riquezas de que sea pero es una que permite los milagros internos y los milagros estados a un centro es multilingüe llega a cada uno hasta donde lo ha logrado en su propio idioma en cuanto a ellos 263 263 activos y hay alrededor de los 7 u 8 proyectos que existen pero están cerrados pero hay 261 idiomas otra de las ventajas escrita colaborativamente yo puse escrita colaborativamente de visión abierta porque eso me parece lo mismo si de todas formas esto les decía que visión abierta la hace colaborativa una de las cosas que necesito es que me voy a ver que siga siendo real porque podría existir yo tengo un ambiente de trabajo de adultos mayores que se ha trabajado yo autorizo a ellos a que no tienen libertad de saber sigue siendo colaborativa porque el conocimiento que ahí va creciendo es colaborativo pero no es saber yo me encargué de ser yo me encargué por eso remarco que es colaborativa y abajo como división abierta aquí no hay rango no hay quien sabe más o sabe menos se corre y perdón si me meto en algo que a veces suele traer el problema existe el riesgo de que los bibliotecales que son aquellos encargados de garantizar que Wikipedia no tengo vandalismo por ejemplo también sea la escultura digamos con la que nació sea homogénea algún día adquieran tanto poder que decidan expulsar a aquellos menos hábiles a lo mejor para relatar aunque lo que estén aunque el conocimiento que estén bajando sea más importante que otros no existen los relatados no existen los problemas no existen los problemas no porque a fondo de cuenta de los bibliotecales los bibliotecales también son miembros de la comunidad digamos o sea es cierto hay un bibliotecario puede ir y bloquear a todas las personas que quieran entrar a Wikipedia como que se lo estén o que se lo estén todas las páginas pero a la vez hay otro bibliotecario que puede ir y social o sea que es un tema de contra primero un paréntesis Wikipedia se nutre como había dicho antes de los voluntarios esto quiere decir que ustedes se van a poner a sus casas o ir a los computadores a la Wikipedia a ganar un artículo de su interés y van a ver que arriba del nombre del título del artículo tiene una pestaña que dice edición ustedes sin tener que haberse creado una cuenta pueden aportar lo que ustedes saben siempre y cuando teniendo en cuenta que como Wikipedia es una enciclopedia no puede ser fuente primaria entonces lo que yo escribo tengo que tener una referencia en la cual tengo que basar si yo me pongo por ejemplo si yo agrego una fecha o agrego un texto completo sobre el desglaseamiento del proyecto Moreno por ejemplo cosas así necesito tener una referencia sobre 200 no es simplemente una cuestión de corregir o sea hay usuarios anónimos gente que no se crea la cuenta y aporta hay usuarios que se llaman los usuarios registrados que crean los usuarios que ¿qué nos da? esa posibilidad la posibilidad de poder participar dentro de lo que sería la democracia si se quiere pero no es tanto así sino participar en las elecciones de las tomas de decisiones de algunas cosas de algunas políticas ¿si? hay muchas cuestiones que o sea Wikipedia como no hay un ente regulador no hay un presidente que simplemente hay personas que bueno se postula esta idea ¿quién puede postular eso? los usuarios registrados que cumplan por ejemplo a mí lo que quieran son 100 ediciones en las más de 30 días tener una actividad de 30 días y tener al menos 100 ediciones o sea ver hecho clic en la pestaña de editar escribir algo y guardar siempre es simple dentro de eso están los usuarios bibliotecarios como se le dice que son los administradores administradores los bibliotecarios no soy bibliotecario así que no me van a preguntar sobre el tema de eso y los bibliotecarios a fin de cuenta como dice Susana los bibliotecarios son las personas que tienen un poder adicional en Wikipedia y que podrían afectar sencillamente en su funcionamiento son las personas que se dedican a proteger un artículo si está sometido totalmente a vandalismo vandalismo cuando alguien hace una edición que va en contra del fin de la Wikipedia imagínense el artículo de Argentina que lo visitan 200 mil personas al día si alguien va y pone un insulto en la página de Argentina a alguien de otro país o un insulto a racista o cambio de la bandera que se yo es un daño que va a hacer la Wikipedia que además es muy notorio pero a veces 200 mil personas entonces se pueden proteger ciertas páginas para que no ocurra esto por tiempo limitado o por ejemplo cuando hay una guerra de adicciones hay dos personas que están en una posición opuesta entonces uno escribe A y lo que escribe B le borra le pide A, B bueno se congela la página hasta que se quede una puerta esa es una de las cosas que puede hacer un video de calle la otra es bloquear temporal o permanentemente a uno de los usuarios si por ejemplo es alguien que permanente está escribiendo insultos racistas en una página de Wikipedia bueno eso ya no es problema de las páginas pero además del usuario lo que hace y borrar un artículo si tenés un artículo que está mal construido que no sirve para Wikipedia un bibliotecario lo puede borrar efectivamente un bibliotecario como la institucional podría bloquear a todas las personas un bibliotecario podría proteger todas las páginas un bibliotecario podría borrar todas las páginas pero como la comunidad trabaja en conjunto tenés más bibliotecario no es un municipio un bibliotecario puede elaborar todo el artículo de su juego puede tener bloqueadas o sea todas las cosas en Wikipedia un gran desafío que tiene Wikipedia es que todo es fácil de modificar y de volver atrás y todas las decisiones finalmente se toman en comunidades el bibliotecario es que cuenta es simplemente un voluntario que ha llevado más tiempo y conoce ciertas ciertas reglas mejor que otras personas que son más nuevas digamos o sea por mí lo mejor se le da a todos los voluntarios que quieren trabajar en Wikipedia o si quieren borrar un artículo si está malo o si quieren borrar si está malo si está en una situación compleja pero es muy difícil para una persona que tiene tres ediciones o cuatro ediciones entender esa mecánica entonces por eso es que está restringido pero bibliotecario realmente sigue siendo usuarios por bibliotecario que tiene las mismas posibilidades de ser bloqueados de cuyas páginas sean protegidas porque yo como usuario que tiene tres o cuatro páginas puedo cambiar el artículo que había trabajado o sea no tenés un rato especial sobre lo que soy bibliotecario es como que te dieran en realidad una escoba y bueno acá tenés la escoba al final de la fiesta vos tenés que pasarla y limpiar un poco la basura así es como es el significado además lo hice en la comunidad por cierto y hay otra historia que a mí es que me da mucha confianza y es la seguridad de que todos los bibliotecarios están convencidos de la filosofía de la cultura de ellos yo confío más en un bibliotecario convencido de la filosofía de la cultura de los bibliotecarios que uno que haya a lo mejor controlado dos artículos a la perfección y que uno que el editor que pueda llegar al bibliotecario que haya trabajado un requisito creativo pero no esté convencida de que la cultura y Wikipedia caminan o corren sobre el que la construcción Wikipedia se deja y se aleja de la ronda en los niveles que se utiliza la cultura libre del fin y el presidente en cuanto a la edición es abierta ¿el código de programación también es abierto? ¿por ejemplo puede ir a un usuario y modificar la interfaz la arquitectura el código es abierto vos podés descargarte el software que está detrás y digamos te enseñaba media muy bien ese software eso lo podés descargar lo podés modificar para expresiones utilizarlo como vos quieras ahora el software que ocupa Wikipedia o sea la configuración no eso está cerrado y eso lo maneja la plantación y hay ciertos voluntarios que tienen servicios especiales que se han ganado por el cliente o que han desarrollado herramientas eso sí porque claro si está abierto vos podés interpretar una tecla y se te cae Wikipedia un momento para otro o podés haber un virus o poner cualquier cosa la quería hacer poner el sistema porque por ahí vos podés según un usuario se te ocurre una aplicación o un interesante aplicación para sumarla al sitio y por ahí vos podés postular tu idea para que sea analizada entre todos las personas que tienen el control digamos de manejar y editar el software que sostiene a Wikipedia no media Wikipedia porque en Wikipedia uno puede como es un software libre todos pueden desarrollar y mejorar el software ahora en Italia en Wikipedia ahí digamos por ejemplo no hace mucho para 2009 por ejemplo el buscador de Wikipedia estaba en un lugar específico de la pantalla o sea el buscador mirando donde está Wikipedia está aparte donde uno escribe el partido que quiere buscar bueno la salud el lugar donde estaba para los lectores para gente con capacita de problemas visuales o gente que no puede ver bien y demás el lector de Panzaxia no le diría bien dónde estaba el lugar de buscar entonces para dar la casualidad que todos los que desarrollaban de última entonces ninguno tenía ese problema y nadie se lo hacía llegar en algún momento entonces fue bueno que en un evento que organizamos en Buenos Aires vino esta gente se pudo hablar diciendo que en Argentina había muchas escuelas especiales que iban a empezar a usar lo que tenía en la escuela y que no podían hacer porque la gente no podía ver el lugar de buscar entonces se decidió correrlo a un lugar donde está ahora que ahora es la parte superior donde los lectores de pantalla lo venían automáticamente o sea si vos como anónimo que fuera registrado siquiera nos podés encontrar de modificar el código tuyo si podés posturar cosas para a ver si está bueno mejorar una cuestión mínima como mover un botón o una cuestión mucho más grande como mejorar la forma en que se ve lo grande la base de datos vamos a volver a ver el principio Wikipedia tiene un drama un drama somos los dos mayores cada vez que yo me junto con los dos mayores para hablar de Wikipedia vamos a usar o vamos a usar Wikipedia resulta que Wikipedia no sirve Wikipedia tiene muchos errores no sabemos que es la Wikipedia y se pone en el fuego y se significa aquello que es lo mejor que tiene un cuidado ¿quién dijo que al espace a Calpe por la distropeía británica que era hecha y determinada o no era una única autoridad era correcto decir la verdad lo decían los canos necesitábamos acostumbradas a esa verdad allá arriba absoluta la única que se nos proyectía se nos bajaba esa varía en eso todavía seguimos arrastrando aquello y no nos damos cuenta que en la crítica en la misma crítica que la hacíamos antes la hacíamos en el que es un drama y que si no estamos ya mencionando tenemos la posibilidad de confluir de colaborar y de mejorar y si no lo hacemos de todas formas comenzamos lo que estamos concluyendo con misión lo que puedo corregir y no corregir no se corregió la coma que faltó en lugar de criticarla la coma en esto de eso se trata el criterio en la crítica que tienen los docentes en la crítica que tienen los adultos mayores está el gran valor del criterio Wikipedia rompe con la lógica de alguien que decide dónde está la verdad cuando en realidad en el proceso de conocimiento la decisión de conocimiento el eje está en la duda la duda hace buscar la duda hace elegir la duda determina un camino Wikipedia es uno de los tantos que podemos encontrar en la red cuando buscamos la solución a algo o un saber interdeterminable está en nosotros elegir está en nosotros modificar si vemos un negocio creímos que hay un error la libertad son los los que tengo los datos piden de una forma tan natural esa esto de lo que estoy hablando que a mí me preocupa que mañana cuando nos juntemos la libertad con que los jóvenes con los que estemos se relacionan con estos saberes que nos apaguche y no nos apaguda podemos acercarnos igual que ellos podemos acercarnos allí igual que ellos ¿por qué era lógico digamos como metáfora ¿por qué era lógico que alguien dijera fue a Cristo o no en el arte que era bueno y que era malo ¿por qué un día y es típico en México porque lo he vivido alguien con poder en México decidió que ser delino y rubio era mejor que ser cuando no me sería oscuro simplemente tenía poder para decidir que el rubio era mejor porque era rubio y porque un montón de frutos se lo cambiaron lo que refierte la construcción de la obra activa de conocimiento lo que revierte las posibilidades y la potencialidad de la red es lo contrario de eso me enamoré y de eso me gustaría que nos enamoremos todos porque creo que es el paradigma del conocimiento el paradigma del conocimiento como forma de expresión artística como aquello como aquello que se toma desde lo que pune esa religión desde el tremendo valor que tengo por ser indispensable como cada uno de los que estamos acá porque somos distintos recién hablaba de quien viene a hablar de Jesús, Sofía él cuando da la charla de ética termina hablando si alguno de ustedes hace el curso con él preguntenle porque él termina hablando de divinas o divinas se nos anuncia de tal forma de un genio de la vida de siempre que es de la guerra que creó en nuestra generación por lo menos en la que trabajamos duro en la década de los 60 creó esa convicción de la maravilla de la singularidad de único irrepetible y por tanto tendría que estar Dios en cada uno por únicos y por irrepetibles productores de conocimiento consumidores de conocimiento eslabones únicos irrepetibles de una cadena que viene desde el movimiento desde la humanidad existe y que de acuerdo a lo que hagamos llevará esa cadena a algún lugar determinado seremos determinantes modernos en la cadena total en la cercanía en la destrucción no habrá eso o en una Wikipedia mejor así de simple Wikipedia es un personal en la universidad como Wikipedia puede usarse en la universidad y cuando ha��도 en la universidad una citopédia a quien se lo puede para qué puede servir en la universidad la universidad de la universidad de la universidad la universidad tiene la mensajla B. O. Garantiza bíblicamente los artículos que tengan referencias en el tema. El valor que para el docente o que para cualquier investigador tiene esas referencias alternas del tema, no tiene nada. Se sigue criticando si tiene valor el artículo. Ahora, si el artículo hace referencia a un trabajo científico, a un libro, sobre el tema, a la tal vez sea, ¿por qué desaprovechar? Y cuando mucho, si uno tiene un simple, otro, y si uno consulta una sucesa, no se sienta el fin de este argumento que el artículo de su creencia. La historia no es, no es primaria. No sé si es la llegada de hoy. Básicamente, al ser una enciclopedia, surge muchas veces un modo de usuarios que, por ejemplo, crean artículos nuevos. Crean artículos nuevos, ¿sí? Pueden ser artículos que no tengan una relevancia enciclopédica, por ejemplo, el artículo de M.M.J. o el artículo de la base que yo tengo con mis amigos. Pueden ser artículos. Pueden ser artículos autopromocionales. O sea, escribo mi artículo, por ejemplo. No soy tan informante. Pero después escriben, por ejemplo, un artículo sobre alguna investigación que hizo él. Por ejemplo, o escribió un material de primera fuente y lo recibe a alguien mismo dentro de la enciclopedia. Eso realmente no está bien por el hecho de que no es una fuente normal. Yo lo tengo que decir como fuente secundaria. O terciaria. O terciaria, incluso. O sea, nosotros nos basamos, cuando queremos meditar Wikipedia, por ejemplo, corregir una fecha. Es muy normal que quizás el nacimiento de personas importantes esté disfrutado en qué día, o en qué mes, o en qué año nació. Porque se sabe que por ahí nació en 1860, 1870, o por ahí más o menos. Por ejemplo, si mal no recuerdo el Comenio, que era un pedador, entre comillas, del siglo XVII, no se sabe más o menos en qué mes nació. Entonces, hay textos que citan que nació en donde sería abril, y otros que citan en octubre. Esa clase de cosas, yo las puedo escribir directamente sin... Antes de decir, yo pongo que nació en abril del siglo XVII, más o menos en el siglo XVII, poner un enlace o decir de dónde cito este texto. Si es una página web, está bien. Si es un libro, escribo, recambio el libro y demás datos. Si es un artículo mundial, lo mismo, etc. Es quizás uno de los desafíos más importantes de un editor, es cómo escribir bien las conferencias y cómo entenderlo. Es un libro que quería sumar a eso. En general, uno de los problemas más difíciles de Multimedia, es cómo atraemos a las nuevas personas. Cuando partió el 2001, gastaba el conocimiento libre, el conocimiento de las personas, etc. Y tenían tanto para escribir, que bueno, los proyectos que pudieras apoyar era importante. O sea, había un libro donde existía el artículo de Argentina. Entonces, ya que vos pusieras, Argentina es un país de Sudamérica que tiene alrededor de 40 millones de personas, era un avance porque no existía antes y ahora alguien lo va a poder ver y lo va a revisar. Ahora vos crees, el artículo de Argentina, que tiene, si se imprimiera, hay alrededor de 25 páginas, todo con referencias, etc. Y donde ya no dice, bueno, no tiene dos semanas, dice 40 millones de personas, etc. Según el censo del año 2010, tiene una referencia, etc. Entonces, ahora cuando las personas quieren llegar a la conferencia en Wikipedia, muchas veces, todos llegan con el espíritu inicial, quiero aportar el conocimiento a Wikipedia, pero ya tienes toda una estructura, tienes unas normas que se han creado en el tiempo para poder llegar a sus aspectos a Wikipedia. O sea, los 12 años no han pasado en vano y si bien que Wikipedia es cachivo, también se ha burocratizado, se puede ocurrir con todas las cosas. Entonces, muchas veces, como novatos, entramos y queremos aportar todo el conocimiento. Yo soy de atrás de Rosario y sé que en tal parte está tal edificio y se creó el año 1960. Y alguien después puede repetir esa información y te va a decir, bueno, ¿de dónde sacaste eso? Y muchas veces va a ser un poco fructante porque es algo que yo sé porque yo viví cuando estuve ahí y yo me acuerdo que ese día que inauguró el edificio era mi cumpleaños número 12 y cuál es esta fecha. Y probablemente vamos a tener que convencer a gente que ni siquiera desde acá, va a poder ser españoles, por ejemplo, venezolanos, y puede que muchas veces sea frustrante porque a lo mejor ese formato no va a poder estar porque tiene una fuente confiable, una fuente de referencia. Muchas veces también pasa, bueno, yo soy ingeniero, o sea, llevo 7 años, que tenía 17 años en la carrera, sé lo que estaba dando, pero ¿cómo podemos, ahora por favor lo de otro lado, ¿cómo puedo asegurarnos que la persona que está editando que es ingeniera, que tiene un título, si estamos todos en fin de cuentas, por la web? O sea, yo también puedo decir que se me van en Monroe, y bueno, evidentemente no lo soy. Entonces, muchas veces el argumento de que soy un título, o tuve, o viví ahí, es muy difícil de definir si es cierto o no es cierto, por eso es que nosotros existimos a la referencia. Porque así nos permite decir, bueno, al menos alguien, que lo hablamos de identificar, lo dice. Yo puedo decir que hay 50 millones de destinos, y no es así, porque el censo, por una institución oficial, cuanto y no te la cuenta, 40 millones de destinos, 80.000. ¿Es eso usted lo muestran? ¿Está alguien? Basta un muestran. ¿Te lo uso? Claro, pero abajo se movió ese artículo, eso va a cumplir todo el de suelo. Si no, si no, si no, si no. Es difícil. No, 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 no. Cuando vos venís leyendo, al otro lado ahí aparece un índice de la palabra que dice uno, de uno para adelante. en general esto de la referencia también es un poco, no todos los artículos lo tienen porque es algo que la tienen de nuevo en el tiempo, los artículos más antiguos no tienen y hay cosas que también son obvias, yo digo que Argentina es un país de América del Sur no necesito citar a alguien porque es desconocimiento común pero cuando tenés cosas que son más sensibles, cuando son temas políticos, cuando son temas de historia o sea, quien dijo que... no hay más de ningún punto de vista sobre un tema, por ejemplo, temas concretos de situaciones políticas, o cuestiones como por ejemplo el aborto, o las decisiones y demás temas que por ahí hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, y hay referencias de ambos lados o sea, hay mucho más, en ese tipo de cosas que son mucho más políticas, que son más difíciles bueno, si yo quiero poner... Adolf Hitler fue un dictador que provocó un genocidio, etc. etc. bueno, es un tema que es bastante más complejo, no lo puedo decir yo porque lo sé sino que ahí me citó, tengo un montón de referencias que puedo explicar, etc. para el objetivo, Argentina está en Sudamérica o por ejemplo, cuestioné más... en ciencias duras, por ejemplo, nadie me puede cuestionar que la definición de cuadrado es recta que está cortada en el lado concluente del lado de la grava porque es una acción, o sea, es algo que no se cuestiona y acá hay una referencia, eh, porque desde el comienzo de los tiempos cuando empezamos a limar, la definición de cuadrado es la definición de cuadrado pero por ejemplo, una fecha de cuando nació alguien o la fecha que decía cuando se construyó el edificio, bueno, fíjense en una persona que está en otro país, claro, yo soy ingeniero que vive en Argentina y puedo escribir sobre una plaza en Buenos Aires pero después lo va a revisar alguien, que puede ser una mujer, una chica estudiante de secundaria de México, y esa persona va a tener que revisar bueno, ese es el argumento que dice que yo escribí, está bueno o está malo entonces tenemos que darle a esa persona las cosas para que ella define si está bueno o está malo y no lo revierta, entonces, bueno, cuadrados, cuadrados iguales entonces, esa chica, que esté en México, que esté en Venezuela, que esté en Filipina le va a hacer lo mismo, pero si yo le digo de la clase de acá de Rosario bueno, es probable que esa persona no entienda muy bien y tenemos que darle más información eso también, eh, toda esta discusión que se puede generar es quizás lo que, como mencionaba Omar, incluso antes es estar el miedo dentro de uno de aportar lo que uno sabe y que, por ejemplo yo, amigo, yo estoy pidiendo a Rosario Matematica entonces, escribí el artículo D volviendo al triángulo eh, cuadrados que yo puse es un caso especial de triángulo porque el cuadrado es un triángulo ahora, si alguien viene de la nada, yo le quiero mostrar a mi madre che, fíjate que escribía en Wikipedia sí, como por ejemplo ya saben mí y después ve que, cuando ve la página ve que no está lo que yo escribí y alguien me dijo, che, fíjate que esto está mal entonces, ese temor de por ahí hay ciertos usuarios que, eh, se tornan a revisar lo que hacen usuarios nuevos o usuarios anónimos para ver si lo que hacen es malo o no muchas veces suele pasar en artículos que son muy cuidados muy cuidados como por ejemplo el artículo de Francisco I o el artículo de la Presidenta o el artículo de la Presidenta y demás, si son temas muy sensibles para muchos entonces hay cuestiones de saber tener muy cuidado de lo que uno escribe y no tener miedo de hacerlo porque si, yo les puedo decir que en Wikipedia hay un montón de normas, hay un montón de políticas no los quiero aburrir porque yo tampoco me las acuerdo todas la idea es que uno se anime a experimentar y a probar sin miedo a lo que pase osea, si uno hizo mal las cosas alguien va a decirte que yo hiciste mal y te va a poder señalar como hacerlo mejor o como corregirlo la idea es hacerlo ser valiente si se quiere para ir aprendiendo sobre la marcha y sobre todo el que hacer trabajos sobre briches sobre briches que son reales hoy decíamos, hablábamos de una de ellas en Wikipedia las elecciones hechas por mujeres aumentamos un punto con esto que es el 12% que el 88% de las elecciones han importado en Wikipedia en Wikipedia yo no puedo decirlo con un misalto tal vez digan un parado pero lo voy a decir el 99% el 80% está hecho por jóvenes menores de 30 años 40 años el 80% está hecho por menores de 30 años en Wikipedia en Argentina en Argentina los hispanos parlantes son mucho mayores que en España tenemos una edición mucho menor que en España en promedio en promedio un español que edita 3 a 4 veces más que en Argentina conclusión Wikipedia en catalano tiende a la lógica o a la conmovisión europea porque faltan ediciones de la historia Wikipedia tiene una visión machista por decirlo de una forma masculina digamos de la vida, de las cosas de los temas porque solo dedicamos el 12% de mujeres Wikipedia no tiene la visión de los adultos mayores o por lo menos la tiene del 20% cuando la visión de los jóvenes ocupa el 80% de Wikipedia la no participación la no construcción en Wikipedia tiene la fecha y de esa fecha se sale exclusivamente participando cuando he encontrado esto antes de entrar en Wikipedia les voy a contar lo que es mi tema y cuál es la brecha que me preocupa y el desperdicio que me preocupa según el censo del del Centro de Argentina somos en 10.2% los adultos cuando somos no tenemos 70 son el 10.2% los adultos en 65 años y cuando hablamos de mayores de 60 años en la que sí ahí me incluyo somos 7.2% son 6 millones de adultos mayores ¿por qué estoy acá? ¿por qué acabo de leer? ¿por qué acabo de leer? del Congreso Internacional de Cultura Cruz porque tengo un capital que no tiene ninguno de los por lo menos como tengo yo en el tiempo cuando yo tomo conciencia cuando mi vida y la que hacía con la tecnología que era dueña de mis 24 horas y que así como yo eh digamos 5 millones disponían ¿qué hacían de las 24 horas de su vida? me dije ¿sabes Dios? ¿qué sería en mi país si de esos 5 millones cada uno 5 minutos por el día dedicara a los pedidos? si cada uno de esos 5 millones dedicara 10 minutos a hacer control de gobierno si se relacionara con la tecnología y por ejemplo ayudáramos a las generaciones que vienen haciendo el control de uso de los bienes públicos me sacudió y fue lo que me largó a la calle a decir bueno sabíamos hablamos algo porque tenemos un bien muy grande y eso se lo quito más a aquellos que están más cerca de la edad que tienen también como yo el mejor poder poder elegir y me tengo culpa porque además la generación que viene atrás no va a ser porque tal vez seamos la última generación que dispone de este tema y estamos dejando las cosas no demasiado arregladas y la tecnología puede ser un herramienta un medio muy importante para entrar wikipedia un lugar donde dejaron conocimientos a las generaciones comunes lo controlo es decir controlo de la categoría yo me deje a tratar de informalizar y trabajar tratando de unir los centros vecinales del sur de Córdoba tratando de unir las redes físicas que se dan en el mundo real con las redes virtuales los adultos mayores que son 24 horas no son 24 horas no son 24 horas las dediquemos digamos a construir en esa red virtual las mismas redes de control contrahegemónicas que generamos fuera en la vida real por ejemplo en los centros vecinales por las distintas formas de ver el hecho que tenemos en la vida real que cito y les dejo la cabeza y por lo tanto muchas condiciones tenemos 24 horas para elegir el tema cinco minutos relacionados con la tecnología se viene una revolución hacia los controles del gobierno cargando cargando con técnicos ayudando a organizar la red la red la red la red esa es mi preocupación mi condición es pero también además de la voluntad que se pueda tener esa brecha en la final del gobierno yo lo observo desde hace mucho tiempo con el tema de conectar la igualdad pero no porque lo tome particularmente porque es el gobierno nacional europeo en todas los planteos que se hacen a nivel gubernamental que tienen que ver a nivel educación entre los ministerios entre los planes que tienen que ver con el tema de la cuestión social siempre se plantea la cuestión de la igualdad y de la inclusión cuando se plantea la cuestión tecnológica con los más jóvenes cuando los más jóvenes luego generaciones son las que realmente tienen mucho más acceso por ser nativos digitales y por estar con mucha mayor cercanía a la gente tecnológica cuando uno recibe esto el tiempo que tienen estos 6 millones muchos de esos de 6 millones no han llegado ni siquiera a acceder aunque tengan el dispositivo aunque tengan la PC aunque tengan la posibilidad porque hay un mundo en el que no llegan a acceder los inmigrantes exactamente me refiero a los inmigrantes de más edad porque los que somos inmigrantes los que somos inmigrantes con un poco más todavía no somos pero estamos un poco más cerca hemos tenido más posibilidades pero cuando ¿cómo se produce? ¿cómo se accede al conocimiento? cuando el adulto necesita tener siempre el adulto mayor y nosotros nos hemos educado que alguien te explica que alguien tiene saber que alguien te va a dar el conocimiento y que necesitas anotar y que necesitas el manual que bueno siento yo no sé si llegaste del servicio pero estoy hablando de eso perdón cuando yo este proyecto más allá de ir y venir estoy generando la computadora sobre la organización digital de asuntos mayores y además de cierta forma ponernas como ejemplo digamos como realidad estábamos en este momento que acaba de sacar la Universidad de los Cuartos una estadística el adulto mayor es el mayor atentente de cursos y de saberes las instituciones que trabajan con adultos mayores son las líneas de retardo más dinero ahora la gran pregunta sea tecnología o no sea tecnología el saber que nunca le llega correctamente yo comenté que estamos los adultos mayores en la organización digital por cualquier forma de aprendizaje los adultos mayores estamos fuera fuera del Ministerio de Educación no existimos el Ministerio de Educación el Ministerio de Educación viene previsto hasta educación de adultos si vos entras en la red educadas a adultos mayores necesitamos en manos de desarrollo social como si fuera ninguna extrema el cito hay una que idea por detrás de todo esto porque firmamos el año 25 el Congreso de México como país el compromiso de lo que se llama la educación permanente a lo largo del proceso de subjetivación digamos de todos desde que la hacemos a que volvimos el Estado debiera ser y debiera haber por llamarlo de una forma pedagogía que se llama así y una didáctica específica para adultos mayores y lo que es es más todavía más interfaces especiales para las limitaciones que yo acepto y que tengo que son por ejemplo visuales que se van acumulando y van aumentando en el tiempo y que tengo derecho a tener exactamente igual que los tienen un niño pagamos los mismos impuestos estamos en este país con los mismos derechos y además hemos firmado los derechos humanos de la última comprensión de Brasilia que dice que tenemos derecho a la comprensión termaliteral ¿quién se haga campo? ¿y cómo la creemos? ¿y cómo la creemos? Sí, no solamente con los gobiernos digo que compromiso también la organización intermedia general general sí, por cierto uno le reclama más al gobierno pero también esa brecha está en que quienes van a formar de formar a quienes van a acercar el conocimiento porque cada vez perdóname, pero yo cada vez noto me pasa a veces cuando quiero a mi madre enseñarme cuando mi hermano que tiene 12 años que más que yo le quiere enseñar a mi madre se pone más nervioso no le tiene nada de paciencia y es como tal es como son dos mundos donde cada vez está costando más y cada vez se van aislando más sin eso nos resumamos que las personas cuando en determinado momento por ahí pueden llegar a tener cierto aislamiento en lo social eso también está siendo un obstáculo que cada vez está a estar en lo más esto que estamos haciendo digamos hoy es un ejercicio muy interesante la sociedad del conocimiento ha conocido traductores intergeneracionales tremendas básicamente porque nos ha costado a mi me ha costado aceptar que cuando cada noche mi pedia en un segundo me cambien algo me cuesta un mundo yo también crecí acudiendo a academia academia a la academia no va a dar colegio no va a llevar a no sé dónde yo también vengo de esa estructura a mi se me dijo que de mi vida bastante activa de esta forma era la forma en que se nos dedicaba era íbamos a trabajar menos y ganar más íbamos a irnos a la duda no sé dónde bueno esa lógica nos ha marcado de tal forma que nos determina no determina digamos hay muchos estudios hechos sobre la forma de aprender del adulto mayoritario hay distintas escuelas en general en la Argentina los estudios en el tema son médicos son contólogos y que siguen lo que se llama la escuela inglesa si mi obsesión me lo permite calculo que en dos o tres meses sacaré materiales sobre los que la organización digital hay que integrar la educación de adultos mayores educación lo pongo en este comienzo pero es difícil esto de educación pero básicamente hoy no lo traje normalmente yo cuando hago trabajo con adultos mayores son tres días nos juntamos dos horas a hablar de todo esto y después jugamos con el edad digamos como yo no cobro ni se puede cobrar donde voy lo que cobramos es dando conocimiento en el Wikipedia jugando digamos una de las cosas que pongo es una de las páginas si uno con adultos mayores y la otra página tiene terror que dicen tiene terror es amosurio es amosurio ahora ¿quién da con eso? yo no traje el IP pero yo le contaba mi IP el día de hoy no tiene el IP en adultos mayores y no lo he hecho porque no se ha hecho cuando vos de Wikipedia buscas adultos mayores que de la tercera edad es una cosa tercera edad se considera en la academia mayor de 75 años yo creo que me parece que también en relación a eso la tecnología también nos conecta a una concreta de la institución humana no solamente de decir o sea tecnología está bastante con Wikipedia y tú la tercera ¿qué pasa? también es como si vos te conectas como decía con un abuelo con tu viejo que no tacha mucho o sea el contacto tuyo está en decir bueno él como él te enseñó a hacer algo vos se lo devolvés llevándolo también y hay muchas páginas digamos que tienen tutoriales que tienen digamos bases de datos que son más lineales y son más adecuadas digamos a la lógica y más pensadas a la lógica que tienen los adultos entonces yo creo que es desarticularlo y el punto está también en un desafío para ambas generaciones por decirlo digamos real y que surja ese interés en la publicidad y que los que son más jóvenes podamos digamos ¿no? el tema de lo que es la experiencia y los libros y todos creen ¿no? es se cree cuando llegas a determinar el trabajo no tienes proyecto a mí no se me permitía ahora ir a prenderme la cuchilla porque no aquí no me haría descansadora me voy a matar a nadie o sea nadie va a aprender algo que no está aprendiendo un proyecto en el mismo generalmente cuando se afronta la digitalización digamos a la digitalización digital y a los grupos mayores lo que se pretende es que digo que se hicieron los más jóvenes que están en esta pata morales y empieza con el cual es cual es cual es cuando en realidad lo que hay que hacer es relacionar el uso mayor a la tecnología no hay que aprender porque no existe nada entonces lo primero que hay que preguntarle a los adultos mayores es el proyecto ¿para qué lo quieren? y te voy a comenzar una digamos eso sí de mi experiencia no tiene nada que ver el adulto mayor varón con el adulto mayor varón con el adulto mayor varón el adulto mayor varón tiene la obsesión y se reduce y que a las generaciones que vienen les tiene la imagen ahuyendo tal lo que vino por primera vez y las fotos de todas las generaciones que no va a ver personalmente es como dejarle en herencia la imagen de su familia de las casas del campo de los rojos de las fiestas familiares entonces el adulto mayor aprende con una facilidad increíble los directores de imágenes los simples directores de imágenes los directores de imágenes a las mujeres no hay forma a las mujeres la mujer necesita comunicación como la mujer ha estado siempre más detraída en sus casas y se ha comunicado menos y cuando se van se van los tiempos de la familia se queda casi sin la forma de comunicarse porque varón va en un club o algo y queda mucho más aislada la desesperación es comunicarse entonces ¿qué hace? si sabe hacer un mundo que cree que solo lo sabe ella porque la forma lo sabe ella trata de su casa en Uruguay y se chinga en un idioma hay otra mujer que maneja el mismo mundo o por ejemplo abre un parámetro se puede comunicar con los mismos apellidos o sea la mujer a la mujer la mueve la comunicación y es así que se repite yo estoy electo desde el año 2006 pero en general insisto lo que es fundamental es que esté unido proyecto los adultos mayores ya no vamos a trabajar a esta altura aprendemos a trabajar y vamos para aprender en realidad empezamos a cumplir la lógica de la vida aquella que dejamos los tres años que debió ser siempre igual la dejamos los tres años porque nos dejaron de la estructura y las dejamos ahora y cerramos el círculo ahora qué maravilla y eso de decir a los más jóvenes es muy apasionada quizá de aquello que dejaron pueden continuar porque si no de todas formas a los sesenta a los sesenta a los sesenta a los sesenta bueno qué sentido tiene aquí bueno nosotros soy el director ejecutivo de soy el director ejecutivo de Guinea Argentina y nosotros somos una asociación civil formada por personas que trabajábamos en Wikipedia que nos preguntamos un día y dijimos bueno no basta solamente con editar nos tenemos que acercar a Wikipedia a las personas esto es que conversábamos de poder enseñar a los chicos de las escuelas para que partan usando Wikipedia de forma correcta ellos la ocupan igual o sea ellos para el buscar los trabajos prácticos tipean en Google y lo primero que sea en Wikipedia lo usan tenemos que tratar de ayudaros a trabajar bien a hablar con los docentes para que no le rechacen a los chicos los trabajos prácticos de una o de dos a Wikipedia cómo pueden usar Wikipedia en el colegio el desafío era tomar a los adultos mayores yo traté de enseñarles mil veces a mi abuela a hacer Wikipedia y nunca me lo soltó y porque efectivamente es un desafío para nosotros porque Wikipedia en mi Argentina son la mayoría jóvenes en Wikipedia también somos jóvenes pero como usaba Susana recién no hay una metodología muy clara este tipo de experiencias la que nos permite necesariamente buscar formas experimentar ver cómo podemos crear algo nuevo pero es una cosa que más nos atrae especialmente ¿no? no hay un manual de corto a paso de cómo va a ser de adultos mayores ni chicos ni adolescentes de nadie y esa es la oportunidad de eso nosotros estamos hablando del año 2008 como la asociación civil hoy ya tenemos más de 70 socios que trabajamos en la Argentina como forma de dar apoyo a la comunidad y de difundir lo que es Wikipedia en general somos una asociación independiente de la fundación en Estados Unidos financiera y logísticamente pero trabajamos muy en conjunto con eso una de las cosas que siempre nos preguntan es cómo se financia Wikipedia y como les decía por donaciones que le dan a cada persona cada persona y nosotros les solicitamos la fundación un presupuesto con proyectos como este y ellos nos entregan así que nosotros estamos aprovechando todas las donaciones con personas para poder difundir Wikipedia acá en Argentina y bueno a veces en nuestra sitio web www.lipmeria.org.ar donde pueden ver todas las cosas que hacemos que también hacemos con museos con bibliotecas nos encontramos con chicos esos folletos de cómo participar en Wikipedia también los hacemos y la idea de poder convocar a todos más allá de la gente que es social siempre tenemos las puertas abiertas para todas las personas que quieran conocer de Wikipedia y de todo lo que es es para el Centro Libre y nosotros también nos quedamos muy peores y bueno a relación de la información eh en lo que digamos lo que ha cambiado yo no soy de dar muchos datos pero esto sería incoherente todo está ahí yo si le trato de transmitirle es lo que no puedo ponerle es mi pasión yo siempre digo que la presenta es soy de arma hacker soy apasionada descubrir descubrir la potencia que hay ahí y me altera desde el servicio eso es lo que todo lo que hemos hablado si ustedes entran en Wikipedia por lo menos por lo menos no encuentran cómo estar en Wikipedia qué es qué es lo que hay que hacer aprender a aprender qué es cómo seleccionar y qué hace críticamente y qué hacer con eso cómo combinarlo de alguna forma ponernos los servicios a servicios de la humanidad y de la humanidad y de la humanidad y de la humanidad de eso se trata nada más podría seguir hablando podría mmm lo que fue está todo ahí nada de lo que hemos dicho deja estar ahí lo que le podemos transmitir es decir eh y trato de transmitir los adultos mayores eh tenemos 24 horas eh la tecnología muy bella es muy creativa es muy potente es muy tópica es una marrilla eh adelante y a los jóvenes decirlas y hay un trabajo que es muy interesante para que lea hecho por la Universidad de los Cuartos un intercista de los Cuartos es un trabajo para saber por qué no salen de la carrera de psicopedagogía un psicopedagogo dedicado a adultos mayores e hicieron un análisis descubriendo la lista enorme de los perjuicios que los mismos estudiantes del psicopedagogía tienen por adultos mayores negándoles desde su lugar el psicopedagogo la posibilidad de aprender a la vida y hacer algo bueno con ese tema que la verdad es que estaba negada que estaba negada como culturalmente negada en todos los clases exacto exacto o sea yo te cuento un historio de mi papá su tina mi hijo tenía 75 años estábamos poniendo una piscis de pasar me dio mucha vergüenza porque estaba ahí como que no sé hizo como una mueta así son lindos con la moza no sé qué y me dio vergüenza che y después me dije por qué como el deseo sigo estando el deseo por qué o por qué sea viejo y por qué no qué sé yo así contiene todos los planes no solamente el deseo acabo de dar una palabra cuando con un juego con adultos mayores aparecen derechos la palabra viejo la palabra abuelo es una cara la cara conceptual muy valorativa la de algunos de algunos términos es muy fuerte ¿sí? es muy fuerte eh yo trato de usar adultos mayores porque son las palabras que menos carga de la hora que la tienen ¿sí? de los 63 años o sea estoy dentro de ese grupo etario al que pueden llamarse de esa forma la historia está hasta que no nos intentamos en imaginarnos o sea todos los prejuicios que hay sobre este grupo etario el problema es que si el adulto mayor no logra lograr eso se pierde mucha vida y básicamente si generalmente la sociedad o también el adulto mayor no logra pero aquí no la sociedad se pierde mucho eh todavía mucho problema por ejemplo insisto vos tenés una idea lo que haríamos por vos digamos por tus hijos y demás si ya empezáramos a trabajar dentro de la tecnología es el sueño de de un amigo de tecnología que llamaría que es el director del departamento de extensión del rectorado de la economía le dije o parte de esa idea lo que sería unos 7 millones 6 millones la cuarta parte media hora por día haciendo control de gasto y control de licitaciones estaríamos haciendo las generaciones que tienen muchísimas eso se pierde porque el tiempo lo tenemos hay en los adultos mayores por esto de que queda un tiempo una necesidad de relacionarse con determinados hacer cosas digamos tiene que ver mucho con la filosofía digamos eh hay una que nos lleva a digamos eh nos hace bien hacer todo ese tipo de cosas porque en realidad no nos gusta son que son responsables de eso eh entonces eso puesto digamos sobre la mesa y acompañado de la tecnología puede cambiar muchas cosas pero eh tiene que cambiar el adulto que yo eh aprender que dejó de ser el rey que ya no es como primitivas porque no había nada escrito él era el que llevaba todo el conocimiento en su cabeza llevaba la historia la historia la llevaba de su cabeza entonces era ahora no más está todo ahí él tiene básicamente saberes o mercedes que también los jóvenes tienen eh tiene un poco más de academia Mariana posiblemente es el pego de tener a ver que haya dos convenciones Mariana en la edición cuando haya que poner un título a lo mejor el adulto mayor sea capaz de elegir el mejor título pero a lo mejor lo escribe y lo carga mayor que el joven lo que no significa que el que traje más rápido sea el mejor título sea el que sintetice eh con más claridad el texto que siga a lo mejor el adulto mayor lo sabe hacer mejor la historia está en construir eh investigando rompiendo las fracturas de la sociedad de conocimiento que ha dado entre las distintas generaciones eh eh insisto con ellos me va la vida y soy la llena eh de todas formas creo que espacios como este espacios como el lugar donde se forman docentes eh debe hacerse interpieza la formación de aquellos que van a dedicarse a enseñar lo que sea al adulto mayor no hay que aprender ni que aprender no hay que aprender no hay que aprender así como cualquiera tiene que aprender como afrontar a un niño a tres años que no es lo mismo que afrontar un chico de dos años eso se explica eso se sabe eh hay un montón de cosas digamos que acá no están siempre como por ejemplo la bicicleta eh normalmente lo que yo noto es que los chicos los más jóvenes eh tienen una relación demasiado instrumental con la tecnología es como si se maduriera en una bicicleta que estuviera fija en la puerta de la casa cuando en realidad la riqueza de la bicicleta es acabe eh eh es eso que la fija eh echaba un lugar con creatividad e imaginación sumar a otros amigos y lo que al final nosotros recordamos que la verdadera bicicleta es aquello eh eso lo podemos seguir haciendo con la tecnología eso no es tanto más complejo que la verdadera es que nos salen con la bicicleta los niños se llevaban a los costados o se se les gustan por acá lo que tenemos es es que estamos encima la vergüenza que nunca no sabe a lo que por aquello de que cruza que no se ha Peña eh todos sabemos que nadie sabe todo y no sabe nada y no es un saber más importante que otro nunca es saber y cuando lo vamos a hacer el único saber es malo que es el que no se boca y el que no se da el que no sale de uno o aquel mal saber que no es saber que surge de la repetición acrílica que siempre en general por lo tanto que es más importante la comunicación y la educación es tratada de los que estamos y perdón, si hablé demasiado soy descendiente de ayer bueno, muchas gracias gracias